Día 14 Admiro mi cuerpo frente al espejo Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio Ayer, ¿cómo te sentiste mirando tus ojos? ¿Sabías que quién ves tu cerebro? Uno de los lugares por donde se puede ver nuestro cerebro es a través de los ojos La invitación de hoy es admirar tu cuerpo frente al espejo Vamos, vamos a chequear cómo está esa relación El espejo nos muestra cómo nos ve el mundo Eres de las personas que cuando estás frente al espejo en tu casa, caminas, te agachas, te sientas practicas gestos para ver cómo te ven los demás Asimismo, cuando vas por la calle caminando ves tu reflejo en las vidrieras o en los vidrios de los carros que están estacionados Y de forma inconsciente surgen en ti pensamientos donde te calificas como flaco o flaca gorda o gorda o gordo fea o feo bella o bello dependiendo del nivel de autoestima o el valor que tienes sobre ti mismo serán la calidad de esos pensamientos que tienes sobre ti Te sugiero, te dejo el permiso de apreciar, de admirar tu cuerpo frente al espejo de forma consciente que establezcas una conversación contigo más productiva, más amorosa diciéndote frases positivas, motivadoras sonriendo contigo agradeciendo a tu templo sagrado el permitirte expresarte en el mundo de las formas en este espacio-tiempo demostrándote amor, afecto viendo la integridad de tu ser crea el hábito, si aún no lo tienes de admirarte frente al espejo enamórate de ti eso no es vanidad eso se llama amor propio gracias por estar aquí y ahora